y la final de vuelta de la liga femenina de fútbol se puso de candela pero hemos contexto como se sabe el domingo pasado las blanquiazules ganaron por la mínima diferencia con gol de heidi padilla a universitario deportes es así que la vuelta se debía jugar en el estadio monumental humarton donde hay una posibilidad de que el equipo blanquiazul se corone como tricampeón cosa que nunca pasó en la historia de la u por eso empezaron a circular en redes sociales varios comentarios de unos idiotas disque hinchas cremas amenazando a las jugadas de alianza lima en caso decían dar la vuelta en el coloso de at es así que la institución victoriana emitió un comunicado a la federación peruana de fútbol exigiendo que en el medio tiempo de ese partido no se permitan canciones que generen insultos de parte de una banda musical contratada además como era esperarse claman total seguridad a su plantel femenino sin embargo la respuesta de la dirigencia merengue fue sacando un comunicado donde diciendo que la final de vuelta de este sábado sólo se jugará con hinchada local hasta en los palcos y que los hinchas con cualquier otra camiseta que no sea la universitario sean retirados del estadio sin embargo aquí no acaba la cosa ya que la federación también metió su cuchara en esta final ya que su comisión disciplinaria dio a conocer que la jugadora de alianza lima sandy dorador fue suspendida por dos partidos por haber incurrido en el supuesto de ofensa de honor en contra de universitario en el superclásico femenino jugado hace más de un mes de esta manera la volante nacional será una baja para las íntimas en la gran final femenina cosa que no pasó desapercibida por los hinchas blanque azules en redes sociales aduciendo que hay un aire de favorecimiento hacia el compadre la cosa este partido se va calentando pero por todo lo que viene pasando fuera las canchas esperamos que el sábado no suceda nada que lamentar y que sólo campeone el mejor equipo no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao